El domingo me quedó una gran sorpresa, lo confieso, yo tenía... estaba evidentemente mal... En realidad es la primera vez que me pasa, no sé si noten que hay una sensación de no lectura palpable de los resultados electorales. Yo, no sé si lo comparten, pero es la primera vez por lo menos que yo siento que no percibo, digamos, que no alcanzo a ver lo que va a pasar. Vos sos del paquete que dijo, no, en esta elección, mirá, puede entrar masa, estarán en 32, 34, 35, y seguramente menos de 30 bullies, y ahí quedamos todos tilados. No, pero además, Antonio, si me preguntabas, yo decía, ¿cuál es la razón, más allá del crecimiento publicitario del gobierno? ¿Cuál era la razón objetiva para que se redujera el triple empate que había habido en las PASO, digamos? A mí me parecía que como venían fracasando las encuestas, en realidad no tenía ninguna certeza. Lo que no esperaba de ninguna manera era la performance de Sergio Massa, 29, 30, y estos seis puntos y pico me llenaron de sorpresa, como creo que a todo el mundo. Incluso a los propios creo que me lo llenaron de sorpresa. Y de cara a las generales, o sea, digo... Te quiero preguntar a vos por el rol del radicalismo, que yo que lo conocés. El tema del radicalismo, ¿te gusta la posición que tomó, que manifestó Morales y Lustón, en conferencia, y lo que van a ser prescindentes, digamos, una especie de neutralidad? Sí. Sí, sí. A ver, me parece que es la extinción de Juntos por Cambio, eso es la disolución de una sociedad electoral que venía a los banquinazos, consecuencia de la manipulación constante de Mauricio Macri, creo que Macri había hecho de la coalición lo que él quería. Yo la verdad sentí felicidad, porque siempre sentí que el radicalismo era la amante, y hoy la amante... Sí, sí, había... Esta semana. La amante se enojó y dijo, no, basta. Sí, pero además, Antonio, de verdad que están obligando a... a... al Iártico, que desde el punto de vista ideológico, discursivo, están más cerca de, digamos, de la... de la... este... absolutamente en las antípodas del radicalismo. Me parece que hay en mi ley un componente, en cierto punto, no republicano, no democrático, en mi desarrollo la figura esta de la... de la... de la casi reivindicación de la dictadura. Sino, me parece que ahí sí... a socialdemócrata del radicalismo. Y ya venía... el hecho de la figura de Bullrich no era atractiva para gran parte de los radicales. Yo creo que la han militado o la militaron un poco, o no la militaron a Bullrich. Vos sabés que... Vos sabés que cuando yo veía al gobernador electo Pujaro, por ahí, impulsarlo a Bullrich, yo sentía... porque yo a Pujaro lo asociaba con Lichy. O sea, escuela, trabajar todos los días, como era Miguel, ¿no? Para mí era eso. Y no... no... no calzaban en la misma caja de Patricia Bullrich. ¿Se entiende? Era una sensación, ¿eh? Una sensación. No, a mí pensé que Pujaro tiene... tenía una doble buena relación con los dos candidatos, pero jugó claramente a favor de Rodríguez Larreta en la... en la interna, porque su vínculo es a través de Lutó, digamos, todo lo que es este... el sector más progresista y más antimacrista de Junto por el Cambio. Sí, respetó el resultado de la interna, digamos. Y respetó, y además creo que la acompañó y tienen un buen vínculo, porque fueron, digamos, establecieron un buen vínculo cuando ambos eran ministros de Seguridad. Me parece que esto termina, explota con Junto por el Cambio, no va a haber forma de salvarlo, digamos, como coalición. Creo que van a ser una coalición... Creo que mi ley corre el riesgo de, por un lado, fortalecer sus expectativas electorales, pero que le copen la parada y le copen la estructura de un evento del gobierno. Y ahí está la figura de Macri, claramente. ¿Por qué ganó más a Coni? ¿Qué pregunta esa, no? Es una de las preguntas que me hice el domingo a la noche. Yo creo que ganó, porque contra todos los pronósticos, la sociedad está demandando discursos más moderados. Y está demandando posiciones y posturas más pacíficas. Y creo que tanto Burri como Milley interpretan un nivel de enojo. Yo a Milley lo veo como rabia pura. Creo que es rabia pura. Me parece que es un nivel de descontento acumulado ahí en una figura muy poco estable emocionalmente, con figuras ideológicas, económicas, casi preestatales. Y en el caso del Junto por el Cambio creo que se inclinaron hacia la posición más enseguecidamente antica. Y la sociedad yo no sé si está reclamando más grieta y más pelea. A mí me parece que hay un reclamo en la sociedad de júntense, pónganse de acuerdo, hagan algo con esto, nos estamos muriendo de hambre, tenemos una inflación galopante, hay que darles... A mí me parece que la sociedad está muy por encima de su parte dirigente. Y no pude haber habido... Por ese caminito decir, bueno, dentro de lo... Estamos mal, más allá de la mística peronista que existe, ¿no? Estamos mal, pero el único tipo que más o menos es un profesional, es como que vamos a jugar al pádel y uno sabe pegarle a la paleta y los otros no. Sí, 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 sí. Sí, sí, por... El peor gobierno, pero el único tipo que más o menos sabe jugar al fútbol. Y que está operando esta maquinaria, que sabe cómo manejarla, que a lo mejor conoce la salida. Pueden haber un montón de razones, creo que hay un componente peronista, pero también creo que hay un componente muy claro de un sector de la sociedad que no quiere el estallido. Porque yo creo que la respuesta de los mercados el lunes fue la demostración de que la única posibilidad de que esto transite un camino entre comillas relativa a normalidad es con un nivel de continuidad y un nivel de negociación en la transición. Yo me imagino, digo, la corrida del dólar la semana previa y, digamos, y el nivel de especulación que hubo con los precios, con la faltante de algunos elementos, el nivel de tensión que había en las horas previas a la elección, denotaba que hay un sector de la población que esperaba en un triunfo de Milley o en un eventual balotaje de Milley con Bullrich, un movimiento sísmico de la economía y afortunadamente eso no se dio. Yo creo que ganó eso también. Si vos lo mensurás ahí, digo, ¿qué ganó? Y ganó la calma. Ganó la calma. Me parece que hay una búsqueda ahí que creo que Juntos por el Cambio no la entendió y que eligió por el camino más radical en el sentido de extremidad con Patricia Bullrich que por otra parte fue una pésima candidata y que decirlo, Patricia Bullrich contra todos los pronósticos fue una mala candidata, ¿no? No solo que no pudo enhebrar un discurso convincente, sino que además tuvo dificultades en éxito, digamos, a la hora de exponer y es muy difícil ganar una elección o ser competitivo con un muy mal candidato. Connie, dos preguntas, después no sé si le quedará algo a Antonio. Una, ¿cuál pensás que va a ser más allá de esta actuación que está teniendo el expresidente Macri? ¿Cuál va a ser la actuación verdadera de Macri hacia adelante? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener Cristina Kirchner en este gobierno probable de masa? ¿Y qué impacto va a tener esta división de Cambiemos en la provincia de Santa Fe? A la primera que te la reúno en las dos, yo espero, esperaba que este resultado produjera la extinción de las dos figuras más representativas de la grieta en el enfrentamiento nacional. Sin embargo, a uno lo deja como dueño y patrón de la ciudad autónoma de Buenos Aires y otro de la provincia. Sí, pero de todas maneras, yo creo que Kicillof tiene vuelo propio, la ausencia de Máximo Kirchner en el escenario en el momento de la celebración no fue, no es un gesto digamos, menor, creo que el impacto de Isaurraldi y la banca de Isaurralde de los Kirchner, me parece que les crujió ahí adentro porque Isaurralde era una figura de Máximo directamente, yo creo que hay una reconfiguración del poder ahí, creo que si gana Mása la presidencia el kirchnerismo está literalmente extinguido, creo que Mása es un pandemonio en el sentido de que creo que tiene el hambre de poder que tenía Néstor con 51 años, con la energía de un tipo de 51 años, creo que estamos en presencia de un nuevo liderazgo, de un fenómeno que digamos, no tiene otro, si gobierna más o menos bien y conociendo la herramienta creo que estamos en presencia de un nuevo liderazgo que va a conducir el peronismo y al país por los próximos ocho años, pero ese es el caso de que gane más, el caso de que pierda seguramente el peronismo entrará en una discusión como siempre de tironeos para ver quién reconduce todo esto, pero en el caso de Macri la derrota de Milley podría colaborar con eso, creo que podría colaborar también con el final político de Mauricio Macri porque tanto Mauricio Macri como Cristina han sido muy tóxicos, Cristina entorpeciendo, limitando, complicando la gestión de Alberto que tuvo las complicaciones propias de su incapacidad pero además la complicación de la pandemia, la guerra, la sequía, todos los elementos que objetivamente provocaron una mala gestión más la estupidez del presidente digamos que vamos a decirlo sin vuelta y Cristina no colaboró atendiendo ni haciéndose cargo de la situación y creo que además tiene un ego y un nivel de pretensión de poder que hasta el turno se vuelve insoportable y ya se redujo y en el caso de Macri lo mismo, creo que es un tipo que con su ego y su pretensión de seguir manejando todo lo fulminó a Rodríguez Larreta tanto en la ciudad de Buenos Aires imponiéndolo a su primo como a nivel nacional a Rodríguez Larreta con la derrota de Bullrich y creo que también le animó mucho a Bullrich y creo que hizo todo lo posible para no tener sucesor dentro del PRO y para quedarse con el dominio de lo que muchos sospechábamos que hoy digamos se va a convertir en una especie de jefe ni siquiera en la oscuridad de jefe en la luz de un eventual gobierno de Miguel creo que los dos que son tóxicos que nos han conducido a un nivel de enfrentamiento insoportable que han desperdiciado sus años más lúcidos que nos pudieron agarrar a un nivel de regeneración productiva hay tanto por sacar abajo de la tierra en la Argentina tanto por producir tanto por generar que digo cómo fue que perdimos tantos años bueno por la estupidez de estos dos hombres o por los ceos y respecto a lo último que creo que tenía que ver con si es que impacto va a tener el lío de cambiemos a nivel nacional en la provincia de Santa Fe sé que yo no hablé tanto con Pujar últimamente pero los pocos encuentros que tuve lo vi muy enfocado en la configuración de un de un gabinete muy amplio que tiene la particularidad de que contiene que negocia que suma a todos ya les dio a todos incluso a los sectores del radicalismo que lo habían combatido con más ferocidad creo que Pujar es consciente de la dificultad macro que va a tener con la gobernación con un gobierno que no va a formar parte de su color pero él sabía que Bullring no iba a llegar a la presidencia pero además es consciente de las dificultades económicas que va a enfrentar y me parece que está dibujando un gobierno de coalición provincial por afuera de los parámetros nacionales de hecho hoy se anunciaron dos o tres designaciones que son muy simbólicas lo nombró Faurier el ex canciller como como secretario de relaciones internacionales es un guiño al pro el guiño al pro de Macri lo nombró a un chico Rossi que fue presidente de la UCR de Capital Federal como responsable de la Casa de Santa Fe en Buenos Aires y a Toselli en asuntos cooperativos digo está mandando mensajes a todos de que todos van a tener participación están todos contenidos y me parece que con la única incógnita de cómo van a resolver la interna ahí en la Cámara de Diputados que yo creo que van a respetar a Clara García me parece que él está enfocado en hacer una especie de Scrum de sentir por lo menos los primeros dos años que no va a tener grietitas en la coalición y supongo que apostará que su propia capacidad de conducción lo convierta en un líder con expectativa de gestión en la provincia pero además supongo que también verá es un hombre joven pero también verá que los tiempos políticos se apresuran y que no es una figura para nada digamos desechable en un escenario tan novedoso como el que se está viendo en Argentina con el radicalismo recuperando su poder autónomo